Eh, my friend, Kobi Soy español, soy español Pues amigo, ves ver Con un español y con otro español ¡Ojo, Erwitt, han bajado! ¡Vamos! Bien merecido Aquí están en medio, ¿eh? Tú sí que habían merecido Medio, medio, medio Avanto y ve, avanto y ve Está ahí el tío, en Barana Vamos, la bomba, es larga Vamos, vamos, vamos Otro Otro a la izquierda, que no lo hizo el Starkey Izquierda Let's go, ese es el local de la izquierda ¿Qué me tienes, Miki? Yo tengo aquí a la derecha Te tengo larga, Juan de Rubi Te tienes larga, vamos, que te pueden matar Antes de que los vea, o sea, que no te tiene nada Ahí está, Miki Buena Buena, Rubi Bueno, está ¡Ah! Dame eso, dame eso Más, más Sanky Prime Una a la derecha Final de monstruo Ahí está Ahí está Subo Vamos aguantando, están al fondo Buena, buena Starkey Go En conecto, 38 en 2 Pues es en medio también Justo Es más 0-1 Justo Subo o no Era ese, era ese, era ese Tienes ahí M4 Otro más Y otro Pero esta gente es muy pesada, eh Demasiado pesada, eh Son muy pesados y muy malos Hay que pensar qué les podemos hacer Y españoles Tenemos el full X, chavales Para sacar content O sea que Eh, monster Titan, mira, Titan Ideas por el chat find out ¿Qué haces? Mata a lo normal 26 en 1 No me escribas en el chat, eh Ya te estoy viendo ahí, Miki Tú verás Ay, no se consiguió el clip Es lo único que quiere, bro Le da igual la flameada Hombre, le da igual todo Hasta que le maten Larga, 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 larga Todos larga, eh Larga, larga, Sargi, tira cosas Ya, me he metido fast Arde, cabrón Están todos tocados, eh 3 a 40 Ahí hay 3 a 40 2 a 40 quedan Me ha plantado en la cara Vente, vente, vente Yo no doy una, eh También os lo digo, eh He dicho que no doy una No que no doy ninguna Vente, venga Siempre hay alguien peor que tú, Miki En este caso, el que es peor que yo eres tú Uno que venga, pa Uno, uno, dos, no, uno Vale, vale, vale ¿Por qué este hijo de puta me estaba esperando aquí, bro? Monster, monster Monster, aquí tiene larga metida, eh Aquí hay armas, eh No le trato el pilar abajo, no aguas No puede estar aquí Pero por qué no se abre Me hace abrirme a mí con no WP Buena, buena, buen ché Buena, coño Otra más corta Otra más, otra monster Open monster, creo Juegas tú, eh, Starkey No saben que yo estoy aquí Vale, sigue en monster el tío de la UP Bueno Cuenta corta Último monster Vaya turno, chaval Cerca de Saito Me ha tocado Me ha tocado Me cago en 10 Le he quitado 7 en 2 con una escopeta, bro Te traseo, sultan, está bien Buena ronda, Starkey Bien aguantado ahí como un sultan A 10 de vida A 10 de vida uno en larga, eh 10 de vida, tú Uno en larga entrando ya para punto Vale Cuando más malos son, bro Es como que yo me convierto en otro inútil Es algo increíble Ese era Larga Voy, baño Te plaseo, Erubi, cuidado No he visto a nadie Están en corta, eh Me muero, me muero Hay dos Puede tener AK en frente tuya ya Otro arriba Estendido, escondido, eh Venid ¿Están en punto ya? No Ahora, abajo, abajo Le entran por abajo Ay, ay, ay Mamá, qué trajería Mi hermano Lo de mi hermano Lo de mi hermano Lo de mi hermano Que no había visto Para ir a sombras Se lo he visto Cruzan 2 3 Es bomba, eh Es bomba ahí Sí, o en corta Uno muerto Otro muerto Qué buena Uno de los que ha quedado en corta ¿Quiere limpiar, Miki? Pero no te ha visto a bomba No te queda ni corta Marillo, aguanta Ay, 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 ay Y con Por eso, venir pa' acá Te lo estamos diciendo Ya, pero estamos llegando ¿Cómo que llegando? Correr por corta, cabrones Vienen por con Métete, métete, métete Los tengo yo Sin salida, sin salida No exit, no exit Me pega Planto el bomba Vamos Kevin, uno ya Kevin, uno ya, muerto Busteado Arriba Está aquí abajo Muy ale, muy ale Madre mía, corriendo se la ha pegado Tío, qué falsa Tío, tenés un agua Y está Pero falsísima Pero yo qué sé He pegado un tiro Saltando corriendo Y si no lo pegas Seguro que no se lo das Va la flash Kevin, uno Uno, Kevin Me abro, me abro El de Kevin Porque soy un sultán Agua, muerto Tío, qué tocha Ya he escuchado Pero Vaya cabezazo Toma Micky, ven a por él Tira para arriba Está arriba Está arriba Está arriba en la esquina Micky, ven aquí, chaval Esquinero Madre mía, qué piedad de hostia Es que ha tirado la piña esa Y le dio a cinco de vida He sobrevivido ¡No! No, por si saltan el agua Lo aguantan muchísimo Mike, qué miedo Que es que un inulti Es que hay un big shepel Un inulti, bro Es verdad que barbaridad Es persona, bro Uno, backside Backside, backside Muerto Muerto, backside Venga, va Que son muy malos Tú Ojo, ahí va Ahí va este Se prepara ¡Azlanta la bola! ¡Oh! Tocado. No ha sido triple, pero ha metido uno. ¡Le hacen falta! ¡Y ahí está, señor! Vamos a ir para allá, ¿eh? Escuchadme, tirar para allá. Sí, sí, tirar, tirar. Lo vamos a comer, ¿eh? Sin respecto. Que no, que no. Que no hace falta que subteéis. Que, que... Gele. O voy a humear, que estos no se enteran de media. Valhuma. Traseo por arriba, esperar. Salir cuando pete. Ya, salir. Detrás de Scythe. Backside, backside, backside. Piñeo, backside. Camión, 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 camión muerto. Otro más aquí, creo. Camión, eh. Muerto. Meto larga. Si sigo disparando a mis compañeros, me echan, me dicen, ¿eh? Otra más y me largan, ¿eh? No voy a disparar porque soy capaz de cargarme a mi hermano. No me preguntes cómo. ¡Me tomo lo banco! ¡Poche, poche! Camión, camión. ¡Fuera! Tiro la flash, chavales. Tiro la flash. Mi hermano, fijaros en la compra de Dior, ¿vale? No me está escuchando él ahora, ¿vale? Fijaros en la compra. Es una Mac y una Tigel. Iba por ahí con la Mac y dependiendo la situación, va la Mac y dependiendo la situación, va la Tigel. Lo tengo en banco, lo tengo en banco. Es tuyo, múyalo, eh, múyalo. ¡No me lo creo! ¡Mamá, mamá, mamá! Planto pa' aquí, planto pa' aquí. ¡Aguanta, Lumi, ven aquí! ¡Vamos a tener hiper mega rambus! ¡Ven aquí! Está subiendo. ¿Por dónde? Por aquí. Te voy a molear para que no salgas. Repárate, eh. Vamos ahí, eh. Encima del molo voy, me da igual. Dale. Espérate, tengo mi banco por si acaso. Ahí va. ¡En banco! ¡En banco! ¡En banco! ¡En el humo, en el humo, Miki! ¡En el humo, Miki! ¡En el humo, Miki! ¡En el humo, Miki, te he expulsado! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡Se lo lía, se lo lía, se lo lía a Mac y, eh! ¡Defusa, eh! ¿Pero cómo que defusa, hijo de puta? ¡Tocada la bomba, tocada la bomba! ¡Cago en la madre que lo parió! ¡Miki, deja de darme la bomba, Miki! ¡Tú eres aquí la mula! ¡Imagínate que estamos en el señor de los anillos, Miki! ¡Tú eres Sam y yo soy Frodo! ¡Tú llevas las alpargatas, las cacerolas y lo llevas todo tú! ¡Y yo llevo el anillo, Miki! ¡El ruido del arco, no! ¡El ruido del arco era! ¿El ruido del arco? ¡Cortado, otro tocado, reventado! ¡Cinco de vida, Rui! ¡Venga, valiente, tío! ¡Está bien, pa' yo le el pinto! ¡Hostia, te acaba de llamar cagao el Starkey, pero de una forma muy sutil, eh! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, las cosas hay que decirlas! ¡Qué acerente! ¡Oh, oh, oh! ¡Cántale, Miki! ¡Cántale, cántale! ¡Casi mata! ¡Apa, pa, puapa! ¡No se sienta! ¡Ha sido culpa tuya de no recargar, hijo de puta, eh! ¡También te digo que ibas por ahí con siete balas! ¡Puede ser, puede ser, puede ser! ¡Se ha dejado llevar por el montaje, se ha dejado llevar por el montaje! ¡Se ha pensado que tenía, vamos, los siete naritos ahí, disparando! ¡Ay, qué maldito! ¡Aguanto, aguanto! ¡Nadie ahí, nadie, nadie, nadie! ¡Por qué he disparado! ¡Va, al molo, al molo, Miki! ¡Miki, entra, joder! ¡Voy contigo, Miki, me sube la polla, voy contigo! ¡Line, estoy blind! Yo estoy... Yo veo todo, veo todo. ¡Flasé arriba! ¡Gracias, Miki! ¡Sin salida, sin salida, dos, sin salida, dos! ¡Muertos los dos, y sin salida, uno! ¡Se ha matado uno! ¡Cómo eres, tío! ¡94 en cuatro! Detrás. Sin salida, 94 en cuatro. ¡Motra en tu derecha, Stargate! ¡Motra en tu derecha, Stargate! ¡Motra en tu derecha, Stargate! ¡What do we do?! Yo haría el autobús. ¿El autobús? Autobús, autobús. El superautobús, supermega espectacular. Me lo sé, me lo sé. ¡Grande! El autobús de línea de Castellón. ¡Ahora iba aquí bloqueada, Parque! Ha pasado uno medio, eh. Ha pasado, está derecha, derecha. Ahí está, es nuestro, es nuestro. ¡Vale! ¡Otro! ¡Globos, globos, globos, globos! ¡Ruby! No tengo balas. Te cargo. Tiene que estar aquí abajo, eh. ¡Aguanta, aguanta, miga, aguanta! ¡Aguantar ahora! Vale, no veo a nadie. Voy a abrir la puerta y a la vez que abro la... Tú vas a abrir la puerta cuando pete la flash. Vale. ¡Ya! ¡Nada! ¡Abajo! ¡Nada, pero cómo que nada! ¡Limpia bien la esquina, desgraciado! Ya lo decían, David. En la esquina es donde se acumula la más mierda. Alguien que me flashee corta, tú. Pilaros una flash o un humo. Para apagarme el molo. Vale. Flashearme, flashearme. Por arriba, eh. ¡Farísimo, eh! ¡Flashearme! ¡Va, flashe! ¡Va, va ya! ¡Vamos, Mickey! ¡A por ellos! Entra, Andy, soy el anti-spare. ¡Está ahí! ¡Lo tenéis ahí abierto, eh! ¡Farísimo! ¡778, 3! ¡Farísimo! 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 ¡Uno más! ¡Está solo, está solo, bro! Vale. A un chico le gusta quedarse solo, eh. ¡Ahí, tío! ¿Me lo estás llamando, Biter? Menos mal, porque sí tengo que esperar a que mi equipo haga algo. Voy contigo, Sultan. ¡Ontes! ¡Apas! ¡A1 de vida! ¡A1 de vida! ¡Ese era! ¡Era ese, no! ¡Farísimo! ¡Farísimo! ¡Banco, banco! ¡Camión! ¡Por favor! Me he volado a dos prácticamente, Shuflau. ¡Voy poquitado! ¡Coche! ¡Otro ahí! ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Vale, está ahí en banco! ¡Está en banco! ¡Micky, para, Mickey, para! ¡Por favor, jugarla bien! ¡Buena! ¡Giggis! 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 ¡Buenas, chavales! ¡Igualmente, Sultan! ¡Buenas! ¡Buenas, chavales! ¡Buenas, chavales! ¡Buenas, chavales! ¡Buenas, chavales! ¡Buenas, chavales! ¡Buenas, chavales!